¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí tenemos muchas cosas que podemos observar como el mundo abierto, más bien el campo abierto, una pelea con el mini jefe bastante cerca. Y bueno, la verdad tenemos muchas cosas que podríamos nosotros utilizar para probar el rendimiento. Pero basta con avanzar en esta zona para ver cómo se comporta el título en nuestra Radeon Vega 8. Ya saben que siempre incluyo la Radeon Vega 7 porque son prácticamente lo mismo. Así que si tienes Ryzen 5 5600G o Ryzen 7 5700G, pues bueno, te puedes dar una idea de cómo está el rendimiento de nuestros procesadores. Y bueno, para empezar aquí ya tenemos 30 FPS con posibles caídas a menos de 30 en cuanto los enemigos nos empiecen a atacar o lleguemos a zonas más pesadas. Entonces bueno, 1080p queda un poco descartado de esta lista, así que vamos a probar una resolución diferente. Entonces hago una pequeña pausa y vuelvo. Ok, estamos de vuelta y ya saben que a mí me gusta probar diferentes resoluciones. Porque podríamos encontrar ahí el punto entre gráficos y rendimiento. Y bueno, estamos probando 1600x900 con los ajustes por defecto. Ya saben, todo en bajo. Y pues bueno, si vemos un incremento menor en los FPS. Sí, sí tenemos una ganancia, sí tenemos una mejora. Pero creo que no es tanto, no sé. Vamos a ver cómo se comporta esta pequeña batalla contra este jefe. Es un mini jefe, tampoco es así como la gran cosa. Pero pues bueno, nos damos una idea de cómo nos podría ir el rendimiento. Y la verdad es que los FPS caen. Y pues miren, lo que queremos es que no caigan. Lo que queremos es que se mantengan. Por lo que, bueno, pues aquí ya me mataron. Pero vamos a hacer un pequeño ajuste de resolución. Porque bueno, los gráficos ya los tenemos al mínimo. Así que voy a hacer una bajada de resolución. Y vuelvo para ver si tenemos alguna mejoría. Ok, estamos de vuelta. Aquí ya estamos a 1366x768. Con los ajustes en bajo. Aquí voy a hacer un pequeño cambio en la cantidad de anti-aliasing. Vamos a seleccionar alto. Vamos a ver en bajo cómo se comporta primero. Y luego ya vemos si hace falta ponerlo en alto. Yo creo que así está bien. No se ven tan mal las texturas. Pero, pues bueno, quizá en alto se verían mejor. Sin embargo, vamos a dejarlo así. Y ya vemos que aquí sí tenemos una mejora de FPS. Llegando hasta los 45. Entonces está bastante, bastante bien. La verdad yo creo que así el rendimiento para muchos estaría perfecto. Quizá, pues podríamos sacarle más rendimiento. Pero a 1366x768 la verdad es que funciona esto de maravilla. Vamos a hacer aquí un pequeño recorrido. Entre lugares de descanso. Y bueno, vamos a... Ay, uy, pensé que el tipo no entraría aquí. Y vamos a intentar llegar hacia la siguiente zona. Que es como una especie de campamento. De esos soldados. Y, pues bueno, ahí suele bajar el rendimiento un poquito. Y bueno, aquí ya me voy a meter en un problema bastante pesado. Porque el tipo... Ok, pensé que me iba a seguir persiguiendo. Afortunadamente no me sigue persiguiendo. Entonces, aquí vamos a intentar llegar hacia el campamento enemigo. Que es el que les estoy mencionando. Donde los FPS, pues bueno, pueden caerse un poquito. Entonces, lo que queremos, pues bueno, es que no se caigan. Que se mantengan. Y que tengamos el mayor rendimiento posible. Entonces, bueno. Bien, aquí llegamos a este pequeño campamento. En donde suelen caerse los FPS por momentos. Y aquí la verdad es que están funcionando bastante bien. Ya vimos que está funcionando a 40 FPS. Obviamente, si bajaron un poco los frames. Con respecto a situaciones anteriores. Donde llegamos hasta los casi 55. Pero aquí considero que está bastante bien el rendimiento. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a bajar la resolución a 720. Y vamos a ver que tal funciona el título. Ok, aquí ya estamos a 720p. Y la verdad es que no mejora tanto. Con respecto a la resolución anterior. Cuando no vemos esa zona. Pues bueno, si tenemos una mejora de hasta 10 FPS. Sin embargo, cuando volteamos hacia el otro lado. Como que la mejora no es tanta. Entonces, el rendimiento que ganamos es prácticamente nulo. De resolución a resolución. Sin embargo, bueno. Supongo que son como en los otros Dark Souls. Momentos puntuales. Bueno, en los Dark Souls. Son momentos puntuales. En donde, bueno. Pues hay demasiados factores. Que afectan el rendimiento final. Y por eso es que los FPS se reducen. Pero yo no cantaría victoria todavía. Porque, pues sí que lo podríamos jugar así. Sin ningún problema. Y yo creo que. Pues podríamos terminarlo. Si el rendimiento no representa ningún problema. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente. En tener un rendimiento así un poco variable. Entonces, yo creo que podrían ustedes aventurarse. A terminar el juego. Obviamente, supongo que en los jefes. Que es donde deberíamos tener los FPS fluidos. Pues sí. Sí que tendríamos un poco de dificultades. Sobre todo si no llega a los 60 FPS. Pero. Pues bueno. Vemos que acá ya por momentos. Sí los rozamos. Sin embargo. No es. No es como algo que suceda. El 100% del tiempo. Al menos aquí ya tenemos bastante fluidez. Ya tenemos una fluidez que podríamos considerar más jugable y más disfrutable. Ahora voy a hacer una pequeña pausa. Y voy a reducir la resolución un poco más. Y bueno. Aquí estamos de vuelta con una resolución de 1024 x 768. Y aquí ya tenemos unos 60 FPS. Ya le salen unas bandas negras bastante complicadas al título. Es un poquito difícil la visualización de las cosas. Las texturas se ven bastante. Pues bueno. Con más fallos. Por la calidad baja. Pero podríamos solucionarlo a lo mejor con el anti-aliasing. Vamos a ver si esto lo soluciona. Aunque sea un poquito. Y bueno. Pues sí que lo soluciona. No tanto. Pero sí lo soluciona. Entonces podríamos dejarlo activado. Para tener pues lo más cercano a 60 FPS. Como ustedes pueden observar. Aquí ya tengo la mayor parte de esta zona. 60 FPS. Y pues bueno. Yo creo que aquí ya. Ya se podría. Ya se podría considerar como jugable. Yo creo que aquí ya nosotros podríamos terminar el juego sin ningún problema. Va a haber zonas en las que definitivamente se van a quedar los FPS. Yo creo que no se van a poder mantener así. Pero. Pues bueno. Tenemos otra gran ventaja. Que ya aunque se cayeran. Nosotros podemos mantener un buen rendimiento. Cosa que está bastante bien. Yo creo que es algo bueno. Algo que nos puede beneficiar. Y miren. Ya. O sea. Ya para este punto. Tener el rendimiento que estoy teniendo. Con una Radeon Vega. Yo creo que ya es demasiado. ¿No? Yo creo que ya. Ya está bastante bien. Sé que es una resolución baja. Sé que este. Muchos. No les gustaría jugarlo así a esta resolución. Sé que a muchos otros no les va a importar. Y lo van a disfrutar. Pero. Pues para los que sí. Y quisieran subirle más. Solamente que luego jugaran a 30 FPS. Que podrían subir la resolución. Pero. Considero que así está. Pues más que bien. Yo creo que no. No le pide nada. Pues a. A una resolución mayor. Si. Estamos sacrificando todo. Por esta fluidez. Con la que estoy viendo el título. En este momento. La verdad es que. Con esta fluidez. Ya para qué. Quiero aumentar la resolución. Estoy viendo todo. Si no es perfecto. Al menos lo estoy viendo bien. Y la verdad es que. Si me impresiona. Un poquito. Pues. Que alcance los 60 FPS. Sobre todo. Este. Este apu. ¿No? Que muchos. Pues bueno. Ya saben que los ven súper mal. Y demás. Pero. Pues no. O sea. Está muy bien. Entonces. No sé. Quizá. Algunos de ustedes. No. No les satisfaga. Entonces. Pues pueden. Ajustar la resolución. Para que. Pues les vaya a 40 FPS. O 50. Pero yo me quedo con estos. Maravillosos 60 FPS. A 1024 x 768. Que no están para nada. Despreciables. Y bueno. Pues los dejo con este combate. Corto. Mientras yo. Pues bueno. Termino el video. Cuídense. Pásensela bonito. Disfruten Elden Ring. Se viene la prueba de Sekiro. Y si Elden Ring. Y Dark Souls 3. Funcionan. Sekiro. Debe hacerlo. Entonces. Por mi parte. Esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Miren. Regresé. Ya me había despedido. Pero tenemos una variante interesante. Nunca me había tocado. Esta variante de lluvia. Y pues bueno. Está. Parece que anocheciendo. O está. Super nublado. Y. Este. Los 60 FPS. Pues bueno. Ya no son tan 60. Ya bajaron a 50. Pero. Si aquí. La verdad. Este. Me bajaron a 50. No quiero saber. Que pasaría. Con las otras resoluciones. Que no están tan optimizadas. Entonces. Eh. No sé. Siento que. Con. Una resolución mayor. Los FPS. Nos caerían demasiado. Y. Pues el objetivo. Es que no nos caigan tan feo. Los cuadros. Y mantengamos una fluidez. Y la verdad. Es que aquí. Se está manteniendo. Eh. Pues cierta fluidez. Eh. En el título. Y la verdad. Es que. Más. No podríamos pedir. Eh. Sinceramente. Eh. Está. Perfecto. Está. Bien. Está. Está jugoso. Mmm. Yo creo que. Lo podemos terminar. Ahora sí. Sin ningún problema. Si nos caen los FPS. Nos caerán por los 40. 45. Tal vez. Eh. Yo creo que no. Ya no llegarían a los. A los 30 FPS. Como con las. Eh. Resoluciones. Anteriormente. Vistas. Y. Pues bueno. Ya. Con este. Con esta muerte. Que me van a hacer. Ahora sí. Me termino yo. De. Eh. Despedir. Entonces. Nos vemos. Ahora sí. Bye. 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 Gracias por ver el video.